Amor mío Amor jugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me giras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibris Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y tu boca Vuelvo a caer en tu pecho y en tu par de pies Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Te comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Lo aud femmes Y comparto mis áud Y comparto mis áud